¡Suscríbete al canal! ¡Solamente haciendo la presentación! O sea, vengo un día con la presentación y listo, nada más. Gracias, Seba. ¿Te gusta? Sí, cerrada la apuesta. Gracias, Germán. ¿Hacemos de ir? Gracias, Jaime. Gracias, gracias. No, no, se da aquella mano. Quédense con Panorama, como siempre. Buenas noches. Gracias.